Buenos días mis hermanos y hermanas, sean todos ustedes bendecidos por el Señor que han tomado este espacio de la mañana para alabar, adorar, glorificar el santo nombre de Dios a través de las laudes, nuestra oración de la mañana. En esta duodécima semana, viernes del tiempo ordinario y la cuarta semana del salterio, alabemos y bendigamos al Señor, pidámosle a su Espíritu Santo se derrame en nosotros. De manera particular, hoy nuestra iglesia recuerda a los santos protomártires de la Santa Iglesia Romana. Con esta celebración, la iglesia quiere recordar a todos los que murieron en la persecución del año 64 en Roma, de manera muy sangrienta. Pidamos al Señor que la iglesia, que fue fundada sobre la sangre de muchos mártires que entregaron su vida para el florecimiento de ella, nos siga conduciendo y uniéndonos a Cristo Jesús y a su misterio. Alabemos al Señor. Aleluya. Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos que se pegan al andar. Al andar por los caminos, dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Jesús, quiero caminar, pero caminar contigo, pero caminar contigo, y al volver la vista atrás, veré el árbol florecido. Señor, dame amor, dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Oh, Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Misericordia. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente, mira en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Dios, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arroques lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén, entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos sobre tu altar se inmolarán. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu, por los siglos de los siglos, amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Alégrate, Jerusalén, porque en ti se reunirán todos los pueblos. El cántico de Tobías 13 es una acción de gracias por la liberación del pueblo. Que todos alaben al Señor y le den gracias en Jerusalén. Jerusalén, ciudad santa, Él te castigó por las obras de tus hijos, pero volverá a apiadarse del pueblo justo. Da gracias al Señor como es debido, y bendice al Rey de los siglos, para que su templo sea reconstruido con júbilo. Para que Él alegre en ti a todos los desterrados, y ame en ti a todos los desgraciados, por los siglos de los siglos. Una luz esplendente iluminará a todas las regiones de la tierra. Vendrán a ti de lejos muchos pueblos, y los habitantes del confín de la tierra vendrán a visitar al Señor tu Dios con ofrendas para el Rey del cielo. Generaciones sin fin, cantarán víctores en tu recinto, y el nombre de la elegida durará para siempre. Saldrás entonces con júbilo al encuentro del pueblo justo, porque todos se reunirán para bendecir al Señor del mundo. Bendice alma mía al Señor, al Rey soberano, porque Jerusalén será reconstruida, y allí su templo para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, Jerusalén, porque en ti se reunirán todos los pueblos. El Salmo 147 es una acción de gracias por la restauración de Jerusalén. Sion, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sion. Que has reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden, y se derriten, sopla su aliento, y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sion, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. La lectura de este viernes está tomada de Gálatas 2, del 19 al 20. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Invocaré el nombre del Señor. Porque inclinó su oído hacia el Señor. Una multitud innumerable de mártires perseveró en el amor fraterno, porque tenían un mismo espíritu y una misma fe. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Confiados en Dios, que cuida con solicitud a todos los que ha creado y redimido con la sangre de su Hijo, Invoquémosle diciendo, Escucha, Señor, y ten piedad. Dios misericordioso, asegura nuestros pasos en el camino de la verdadera santidad, y haz que busquemos siempre todo lo que es verdadero, justo y amable. Escucha, Señor, y ten piedad. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre, no arrompas tu alianza, Señor. Escucha, Señor, y ten piedad. Acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Escucha, Señor, y ten piedad. Tú que has querido que participáramos en la misión profética de Cristo, haz que proclamemos ante el mundo tus hazañas. Escucha, Señor, y ten piedad. Te presentamos al Papa Francisco. Toma tú el control de su salud, bendícelo, y que conjuntamente con su equipo de cardenales y obispos que están allá en la sede puedan tomar decisiones que guíen a tu iglesia por tus caminos. Escucha, Señor, y ten piedad. Por todos los obispos, por todos los sacerdotes, por los diáconos, por los catequistas, por los presidentes de asamblea, por el pueblo en general, ayúdanos, Señor, a que en medio de todas nuestras situaciones testifiquemos tu presencia en medio nuestro y llevemos el Evangelio de la Paz a todos los rincones. Escucha, Señor, y ten piedad. Presentamos al Padre Elvin de los Santos, al Padre Víctor Peralta, al Padre José Altagracia, y a todos los sacerdotes. Bendícelos, Señor, dales la perseverancia y que puedan conducir a tu grey por tus caminos. Escucha, Señor, y ten piedad. Presentamos a la comunidad bajo el mando de María Santísima y a la Fundación Fudecami. Mira con agrado, Señor, todos los proyectos que tenemos en beneficio de nuestros hermanos. Escucha, Señor, y ten piedad por todas las familias del mundo entero, sobre todo aquellas que están pasando situaciones difíciles en estos momentos, para que tú bendigas, consueles y des fortaleza. Escucha, Señor, y ten piedad por todos los jóvenes que necesitan de oración en estos momentos, porque han extraviado sus caminos, porque se han perdido, han perdido la orientación. Señor, permite que tengan un encuentro contigo, que encuentren una mano amiga que les conduzca hacia ti. Escucha, Señor, y ten piedad. Ponemos en tus manos a todas las personas que están desempleadas, Señor. Tú sí que las conoces. Dales la gracia que están pidiendo en este momento, la gracia de un empleo para poder llevar el sustento a sus familias. Escucha, Señor, y ten piedad. Presentamos todas las intenciones de nuestros amigos y suscriptores. Escucha, Señor, sus súplicas. Tú sí que los conoces. Tú sí que sabes de sus necesidades. De manera especial, presentamos las intenciones de Alberta Cueva, de María Elena Payano, Ivetsa Bechacón, Paula Contreras, Laura Muñoz, Yolanda Rosa, Ana Isabel Troncoso, José Rodríguez, Ana Leida de la Cruz, Rosa Picasso, Nora Delgado, Delia, Cesarina María Valerio, Olga Mercedes Fernández, y todos los que día a día nos siguen, Señor, a través de nuestras claudas. Escucha sus súplicas y escucha sus intenciones. Escucha, Señor, y ten piedad. Por todas las parejas que han muerto a manos de sus cónyuges, todas las mujeres que han muerto a manos de sus cónyuges, y todas las situaciones que nos muestran una sociedad convulsa, una sociedad con inseguridades. Señor, recibe a esas mujeres que han sido asesinadas por sus esposos, por sus parejas, a todos los que han muerto de manera violenta y agresiva. Perdónale sus pecados y recibelos en tu reino. Escucha, Señor, y ten piedad. Queremos presentar en este momento a nuestros hermanos enfermos. Bendice, Señor. Ven, Espíritu Santo. Toca y sana. Espíritu Santo, ven, derrámate. Paseate por los hospitales. Ven, Espíritu Santo. Tú que eres la luz transformadora. Tú que eres la luz que libera. Tú que eres el sanador por excelencia. Toca y sana a Hugo Alberto, Señor, con ese tumor en su riñón. Toca y sana al Padre Elvin de los Santos. Fíjate en él, en Luisa Céspedes. Fíjate, Señor, en Elisa Batista. Elizabeth Grullón, en Elisa Machaca. Afán y Peralta. Señor, toca y sana. No te olvides de Ruth Contreras y de tantos otros enfermos que están padeciendo, Señor. Postrados en cama. Tantos ancianos solos que viviendo en soledad. Señor, toca y sana. Bendito tu nombre por siempre, Señor. Glorificado seas, Señor. Mira el auge del COVID nueva vez, Señor. Cuántos peligros, cuántas enfermedades se están levantando, Señor, en tu pueblo. Protégenos, Señor, con tu sangre preciosa. Toca y sana, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Mira esos nombres, Señor, que nuestros hermanos están colocando allí. Toca y sana. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, Dios nuestro, que santificaste los comienzos de la iglesia romana con la sangre abundante de los mártires. Concédenos que su valentía en el combate nos infunda el espíritu de fortaleza y la santa alegría de la victoria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Seas amada, seas alabada, seas invocada, seas eternamente bendita. Oh Virgen del Perpetuo Socorro, mi esperanza, mi amor, mi madre y mi vida. Amén. Que tengamos un lindo día en la presencia del Señor. Y recuerda que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana y grandes bendiciones. Amén.